La música surge de sus dedos que convierten sentimientos en las cuerdas de su guitarra. No sé, solo soy un niño y ya. Así han sido los primeros 11 años de vida de Francisco, cuyo amor por la guitarra empezó aún en pañales. Pues mi esposo es músico y de alguna manera pues él fue el que primero se dio cuenta de ella va, aquí esto no es tan normal, no es tan frecuente y empezó a estudiar a los 4 años. Nunca pensamos que fuera hasta allí, o no que no pensamos, si lo pensamos pero no tan pronto. Disciplina desde muy pequeño. Disciplina que afina la Escuela Secundaria de Artes Escénicas y Visuales de HISD. Pues el hecho de tener como materia obligada o parte del programa la música pues Francisco, a ver, estudia música todos los días. Entonces por ahí hay un dicho que, y siempre mi esposo lo dice, eres bueno en lo que practicas. Algo avanzado, más avanzado de lo que yo pensé por ejemplo cuando llegué a los Estados Unidos, esta comunidad, la comunidad mínimo del HISD o Houston es muy abierta con la música. A su corta edad Francisco ha logrado varios de sus sueños hasta compartir el escenario con una de sus estrellas. También Alejandro Sanz, increíble también, como cantante, como persona, todo fue maravilloso. Dios mío, lloré, pero yo no me imaginé nunca ver a mi niño en ese escenario. Estábamos allí y lo tomó y le dijo, Francisco, le dijo, tienes que prepararte, tienes que estudiar. Y le dijo, no te estoy hablando de que estudies música porque yo sé que eso lo vas a hacer. Tienes que estudiar porque yo te veo a ti sentado con políticos, te veo a ti sentado con deportistas, te veo a ti sentado con presentadores de TV y tú tienes que saber hablar de todo. Francisco toca guitarra eléctrica, guitarra acústica y hasta piano. Y en cada acorde marca el ritmo hacia un futuro prometedor sin olvidar su presente. Soy un niño y a mí me gusta demasiado la escuela y bueno, ahorita lo que quiero hacer es disfrutar de ella. Gracias por ver el video.